¡Muy buenas chavales! Atención, noticia de última hora, noticia que acaba de dar ahora mismo Sálvame con el presentador Jorge Javier Vázquez. Tenemos que hablar del adiós del hermano de María del Monte con tan solo 65 años y sí, ha sido por culpa del bicho que es que últimamente se está llevando a todo el mundo por delante, que se están partiendo familias y esto es increíble todo lo que está pasando en España. Yo lo que no sé es cómo habrá recibido esta noticia la madre de María del Monte, que tiene 94 años, pero es que uno se queda de piedra teniendo que contar estas cosas todos los días. No hay persona que se esté liberando de alguien cercano que se ha ido por culpa de todo esto. Esperemos que toda esta pesadilla termine pronto y le mandamos un fuerte abrazo a María del Monte, que debe estar destrozada porque sabemos que es muy familiar, es una persona que protegía mucho a los suyos y ya os digo que ahora solo tengo pensamientos para la madre de María del Monte, 94 años, y le tienen que decir que Antonio Tejado se ha ido. Decir que el hermano de María del Monte se llamaba como su sobrino, Antonio Tejado, y bueno, era una persona que siempre estaba en un segundo plano en las revistas, en las exclusivas, pero que siempre estaba con María. Hay un montón de fotos con María del Monte, eran una piña. Comentar, opinar, darle un mensaje de ánimo a María del Monte por si nos lee, y nada, desde aquí todo nuestro apoyo y solo la lideridad con la familia de María del Monte. Nos vemos en un próximo video log. Chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! Y si te ha gustado este vídeo. Gracias.